Bueno, Paul, se acaba de estrenar tu hijo, ¿cómo estás recibiendo todas las críticas y de los fans? Pues la verdad que estoy muy contento, porque todas las críticas que han salido son buenísimas. El público nos está acompañando al menos este primer fin de semana. Ayer nos colamos en el top 10, que está bastante bien, y tenemos una buena media por copia, así que esperamos que se mantenga. La verdad, me gustaría que esta historia llegara a mucha gente. En tu caso, ¿qué fue lo que más te gustó del guión, lo que más te llamó la atención? El guión en sí. O sea, cuando leí el guión me enamoré, porque creo que habla de temas que son muy necesarios ahora mismo. Y luego también me gusta mucho cómo mantiene la tensión hasta el último momento. O sea, yo cuando lo leí no me levanté ni para beber un vaso de agua, ¿sabes? Como me quedé pegado y nunca me suele pasar eso. Así que creí que era buena señal. ¿Y con qué sensación te quedaste la primera vez que la viste, ya terminada? Con un puñetazo en el estómago. Me quedé pensando mucho. Tenía una cena, de hecho, con amigos en ese momento, y cené muy poquito, la verdad. Y es fuerte porque nunca me había pasado con ningún trabajo en el que formara parte. O sea, normalmente no me mueve así algo que yo he formado parte, pero sí. Además, acabas de grabar con Jota y te has vuelto a reunir con María Pedraza después de Amar. ¿Cómo ha sido todo esto? Cuéntanos un poco. Pues la verdad ha sido fantástico. A María la quiero muchísimo. Somos muy amigos. Y la verdad que ninguno de los dos esperaba que fuéramos a coincidir tan pronto. Porque hacía, bueno, ya hace dos añitos y pico que rodamos Amar, pero vamos, que no nos esperábamos ninguno de los dos a coincidir tan pronto. Y Jota es maravilloso. Es un director de actores increíble. Realmente tiene muchísimo talento. Es tan joven, pero sabe dirigir muy bien. Se nota muchísimo. Además, los personajes que ha escrito, porque el guión también es suyo, son muy profundos y tienen como la intimidad del teatro, porque es una obra de teatro que luego ha pasado a cine, pero conserva esa intimidad que me gusta mucho. ¿Y algún otro proyecto del que nos puedas hablar? De momento no puedo confirmar nada. Estoy haciendo pruebas, tengo algo por ahí para final de año, pero no puedo confirmarlo aún. Así que vamos. Mucha sobretención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno Ruth, estamos en este no como la vida misma. ¿Qué esperas de la peli? ¿Has podido ver el tráiler o algo? Sí, he visto un poquito, o sea, he visto el tráiler y bueno, yo espero que me emocione, que me atrape y que salga con muchísimas ganas de enamorarme, ¿no? Y que sobre todo eso, que me emocione y que me agarre, ¿no? De alguna forma la película. ¿Cuál dirías que fue la última película que te emocionó tantísimo como para estar pensando mucho tiempo en ella? Pues mira, Cold War. Cold War es una peli que me ha gustado mucho. Y emocionarse no quiere decir llorar, ¿eh? Estoy hablando de eso, que te agarra de alguna forma y que incluso que estás viendo la película y que te emociona la belleza, ¿no? De la película, ¿no? De la fotografía, de los diálogos, ¿no? Y bueno, estrenáis nueva temporada de Vis a Vis. ¿Qué puedes contarnos de esto? Pues nada. Pues nada, que solo que, bueno, que creo que la serie va a atrapar, que va a sorprender y que, bueno, yo tengo muchas ganas de verla también, ¿no? Porque, bueno, que tú vas grabando lo tuyo, pero al final lo de los demás no tienes tantas ocasiones de verlo y tengo muchas ganas de ver lo que han hecho mis compañeras. Tú que has sido una de las nuevas incorporaciones, ¿cómo has recibido todo el cariño de la Marea Amarilla? Bueno, pues ha sido sorprendente, ¿no? Porque, claro, yo sí había oído, ¿no? De la Marea Amarilla, pero realmente no me imaginaba que había tanto fanatismo en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Como tanto seguimiento con la serie y tanto apoyo y tanto amor hacia los personajes y la verdad que me ha sorprendido y, bueno, la acogida ha sido buena. O sea, hay gustos para todo, entonces, bueno, pues para muchos es todo fantástico y para otros, pues yo sé que han sentido como que yo venía a sustituir a Magui y que no venía, ¿no? Pero ellos lo sentían así, ¿no? Y entonces sí, ha habido gente que no ha entrado, ¿no? Por el personaje, pero vamos, que es comprensible porque tenían tanto amor a Magui que se pensaban que aquí venía la sustituta y... pero no, pero no. Bueno, ahora te traigo un reto que son las palomitas. Tienes que coger dos papelitos y respondes. Jamea, qué pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Eh... No, bueno, pues yo como cualquier... Algo, yo qué sé, supongo que... Mejor consejo, pues, no sé quién me lo daría, pero... Pero luchar, ¿no? Por lo que uno quiere, ¿no? No sé, realmente digo, a veces no te dan los consejos, sino que los ves en otro y eso mismo te sirve, ¿no? Y es como un consejo que te da alguien, ¿no? Pero sí, como luchar por lo que uno quiere y defender lo que uno quiere, ¿no? Lo he hecho, ¿no? Sí. Lo he hecho, ¿no? Sí. Lo he hecho, ¿no? Siempre. Siempre hay que ir. A ver. A ver. Miedo me da. A ver. A ver. Lo más loco que has hecho harías por amor. Lo más loco que hice por amor. Bueno, pues mira, cuando llegué aquí a Madrid y tal, o sea, ahorraba ni comía para ahorrar e irme a ver a mi pareja en aquel momento, que es el padre de mi hija. Y sí, o sea, como mi madre me dejaba ir una vez al mes allí a Vaqueira Beret, pues yo me iba todos los fines de semana, entonces para que no se enterara, ni comía, ni comía. Yo lo metía todo en un bote para ir a verle. Muchas gracias. A ti. Bueno, cuéntanos un poco qué vamos a poder ver en esta película. Pues vamos a poder ver actores. Es una película de actores, no es una película de acción. Es una película en la que se cuenta una historia, se cuentan dos historias, se cuentan muchas historias alrededor de dos familias que se cruzan, cómo se cruzan estas historias. Es una película muy del estilo, a mí me he recordado mucho a Crash, a películas de estas donde las historias se entremezclan y resulta que el otro, muy en la línea de This Is Us, de la serie de Dan Fogelman, y no sé, yo me lo he pasado muy bien haciéndola. La he visto, a mí me ha gustado mucho, soy muy fan de la peli, pero hay que preparar una buena dosis de Kleenex. ¿Y tu personaje qué nos puedes contar? Pues que es un tipo que se parece muy poco a mí. Es un tipo que habla poco, yo no paro de hablar, de hecho me voy a llevar este micro cuando acabemos. Es un tipo de campo, se dedica básicamente a recoger olivas. en Sevilla y bueno, pues se enamora de una mujer y se debe a esa nueva vida y es un tipo, la verdad es que muy de sus valores, de uno de estas personas que ya no hay, o parece que ya no hay, que tienes que ir a algún pueblecito para encontrarlos. ¿Y qué te parece que empresas como Amazon esté incentivando tanto películas y series últimamente? Pues me parece muy bien, no puedo decir lo contrario, me encantaría que no solamente fuera Amazon. El problema es que es un gran monstruo que puede fagocitarlo todo y en esta era de la globalización que se globalice también en ese sentido es peligroso. Pero me encanta que haya plataformas que estén apostando, no solamente Amazon, todas las que están apostando. Me encanta que también haya una plataforma privada en España que esté apostando por un tipo de televisión diferente, como es el caso de Movistar, aunque no estamos en esas, pero es importante decirlo porque es nuestro pan y es nuestra cultura y feliz de formar parte de un proyecto americano que se ha rodado en España, que se estrena en España con actores americanos y españoles y donde sobre todo y principalmente se juntan dos lenguas. Creo que es una película que es importantísimo por el sentido de la película ver la versión original. A los actores españoles nos van a escuchar hablando en español y a los americanos en inglés, pero leer la mitad de la película no pasa nada por leer un ratito. Y yo vengo de rodar en Bulgaria y todas las películas que se estrenan en Bulgaria son en versión original. O sea, somos este país donde las películas estrenan dobladas. Está muy bien el doblaje, está muy bien el doblaje, pero claro, te pierdes parte de... Vale, te traigo el reto, que es de las palomitas. Tienes que coger dos y respondes. Matemáticas. Y ahora digo la pregunta. ¿Cuál era la asignatura que peor se te daba en el instituto? Es mejor decir primero la respuesta si te fijas y así no tienes que quedar en evidencia. Muy fácil. Olmo, Río, Marta. ¿Cómo definirías tu vida en tres palabras? Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, vale, es que vamos a poder ver en la película. ¿Qué vais a poder ver? Pues a Antonio Banderas, a Sergio, a Laia Costa, a mí, a Annette Bening. A mucha gente. A mucha gente. Una historia de... Bueno, de... Una historia sensible sobre el amor, sobre la familia, sobre cómo los traumas que se arrastran de generación en generación, les tienes que dar poca importancia porque al final la vida tiene cosas preparadas para ti de las que tú no eres consciente y acaban apareciendo. Esto, más o menos. Y mi personaje, pues es un chico que le gusta mucho el atletismo y entonces está como recluido en España un poco porque su madre está enferma y cuando a él lo que le gustaría es irse a estudiar a Estados Unidos, pero al final se acaba yendo a Estados Unidos y acaba conociendo ahí una chica. Su madre le dice en plan, venga, va, vete, vete, ya llevas aquí mucho tiempo, vete y haz tu vida. Bueno, y también podemos verte en Vivir sin permiso, que tu personaje, Carlos, ya se estaba empezando a dar cuenta un poco de cómo es su padre verdaderamente. ¿Cómo va a evolucionar este personaje? Pues supongo que va... Bueno, va a acabar explotando en algún punto, ¿sabes? Se va a la deriva cada vez más. Parece durante la serie que va como a resurgir o a descubrir esa parte que le va a acabar conectando con el mundo y que va a encontrar su sitio en el mundo, pero tenéis que ver cómo acaba la serie. Y segunda temporada ya confirmada, ¿no? Sí, se está rodando ahora. ¿Cómo está haciendo el rodaje? Yo no estoy en el rodaje. Pero bueno, supongo que les está yendo muy bien, deben estar muy felices de estar rodando la segunda temporada, sabiendo que la primera está yendo muy bien. Sí, sí. Supongo que felices. Vale, ahora te traigo el reto. Tienes que coger dos papeles y respondes. ¿Tienes algún talento oculto? ¿Cómo has cambiado? Oculto. Siempre que tengo un talento se lo intento enseñar a la máxima gente posible. Tengo este talento. Así que oculto creo que no tengo ninguno. ¿Qué es lo más loco que has hecho o harías por amor? Pues mira, me lo han preguntado ahí y creo que es escalar hasta un primer piso y entrar por el balcón de la que ahora es mi novia. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.